A través de su cuenta de Twitter, la presidenta Xiomara Castro reveló que la doctora Yulisa Villanueva, viceministra de Seguridad, será la encargada para presidir el plan de intervención en las cárceles de Honduras con el fin de desmontar las estructuras criminales que operan en centros penitenciarios. A criterio de esta criminóloga, no se resuelve la problemática con una intervención y que la viceministra no tiene la expertiz para atender la problemática. No van a corregir el problema nombrando una junta interventora. Precisamente yo mencionaba que la doctora Yulisa Villanueva, con todo el respeto que ella se merece como profesional de la medicina y de la ciencia forense, no tiene la expertiz en el tema de seguridad. Creo que en todo caso, si ella va a dirigir esta junta interventora, debería de rodearse de personas que conozcan de temas de seguridad nacional, de control y de estrategias a nivel internacional inclusive y como mencionaba uno de los panelistas con que compartí, creo que lo más delicado que ella podría hacer es acompañarse de exfuncionarios de estos centros penitenciarios, porque a lo largo de 25 años ha venido ocasionándose estos problemas de violencia en ellos y no ha habido corrección al respecto. Días anteriores se había adelantado que la intervención de las cárceles era dura, pero respetuosa de la humanidad, de los presos, sus familiares y defensores, lo que aplauden desde el mecanismo contra la tortura y esperan que se realice una radiografía completa debido a la corrupción que ha prevalecido en los centros penitenciarios. Consideramos que debe hacerse la radiografía pertinente del sistema para que ella pueda tocar estos puntos torales, la corrupción carcelaria, no solamente al interior o dentro de la población privada de libertad, sino que también dentro del personal que ha venido prestando sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario. Somos conscientes de que hay muchos hombres y mujeres probos íntegros desde la baja escala hasta las altas direcciones que se están ocupando en este momento. Considero que debe establecerse efectivamente un mecanismo para que esta misión que se le ha encomendado a la doctora Villanueva se realice con seguridad integral. Para el sociólogo Armando Orellana se deben atacar las causas que están generando los problemas que por años se han vivido en las cárceles, como el hacinamiento, la alimentación, abuso y que se deje de ver como un negocio estos centros por quienes han sido administrados. Ahora hay temas fundamentales como el tema de hacinamiento de población en cárceles, de situaciones que pueden provocar este tipo de protestas, situaciones en cuanto a condiciones de alojamiento, alimentarias, etcétera, y que de alguna manera deberán de ser revisadas el abuso que podían estar cometiendo algunas autoridades en los centros penitenciarios, pero por otra parte lo que hemos dicho, esta forma en que se ha visto el sistema carcelario de Honduras que prácticamente ha sido un negocio. Quienes han ido a administrar los centros penitenciarios han visto un mecanismo de enriquecimiento ilícito a través de ese tráfico de influencias, privilegios, etcétera. Para lograr un efectivo control en las penitenciarías se debe seleccionar y capacitar al personal penitenciario como uno de los puntos fundamentales de la intervención. Se tiene que seleccionar con mucho rigor técnico, inducir, adiestrar y capacitar a quien va a ser el personal penitenciario. Los centros penales deben de estar a cargo de personal penitenciario debidamente capacitado, que conozca el manejo de los centros penitenciarios, de la seguridad que debe de brindar, pero por otro lado de la custodia y los derechos de las personas privadas. Respecto a su nombramiento para encabezar la intervención en las cárceles, Villanueva ha respondido en sus redes sociales. Presidenta Xiomara Castro, agradezco la confianza depositada en mi persona para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles y promover de manera enérgica la lucha contra la criminalidad organizada en pro de seguridad ciudadana. Con imágenes y edición de Denis Alvarado, Melisa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.